Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Muchas gracias por estar aquí, por darle click al botón y darme la oportunidad de entrar a tu casa. Yo como siempre te abro las puertas de la mía y te ofrezco que entres y disfrutes de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Muchichas, el día de hoy solamente vengo a darle las gracias por estar apoyándome en el canal, por estar aquí dándole click a mi video, dándole like, dejándome comentarios. Espero que hayan pasado un excelente y feliz día de las madres. Yo pasé un día aquí trabajando, después me vine a la casa, conviví con mis hijas y mi esposo y me regaló unas flores, unas botellitas de wine y estuvimos aquí, disfrutamos, estuvimos muy a gusto. Para eso les quiero dar un regalito, les quiero dar un detallito para que sigan festejando que somos mamás, que somos las reinas de la casa del hogar. Y aparte también les quiero dar las gracias con este detallito por estar aquí apoyándome. Como dice mi amiga Yusin Bravo, les recomiendo que vayan a ver su canal. Tiene una decoración hermosa, súper sencilla, pero muy, muy elegante, muy bonita. Todo lo que hace me encanta y también quería hacer un giveaway, pero yo le iba a poner aquí, ¿no? Sorteo, bla, 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 bla. Pero luego miré su video que hizo, vayan a verlo y ella dice que quiere hacer un sorteo, pero para nosotras, para las amigas que en realidad estamos aquí apoyándola porque quiere que se gane uno el regalo, no algún extraño que simplemente por ver el sorteo venga y le dé y se lo gane, ¿verdad? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con ella y voy a tomar su opinión y su buen consejo para ustedes que son nuevas aquí o todas mis amigas que ya vienen desde el principio conmigo que están aquí apoyándome. Entonces les quiero dar la oportunidad de que se ganen. Va a ser fácil y sencillo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, de tocarle a la campanita para que te notifique cuando subo video y vas a responder cinco preguntitas, cinco preguntas súper fáciles que les voy a dejar aquí los videos de cada pregunta que les haga. Les voy a dejar un video donde van a ir a hacer su research y van a darle like al video y van a dejarme aquí su respuesta. Entonces cinco videítos, voy a dejar cuatro porque no voy a dejar el primero que ya van a saber cuál es. ¿Saben? Aquí abajo les voy a dejar los videos y se van y lo miran y me responden la pregunta que les voy a hacer. Pregunta número uno es ¿Cuál fue el primer video que yo subí a mi canal de YouTube? Este canal de YouTube lo tengo, bueno, la cuenta de YouTube la tengo desde años, años, años atrás y mis hijas subieron videos, hacían videos con sus primas o con sus amiguitas y eso, esos no cuentan. ¿Cuál es el primer video que yo subí a YouTube con mi canal de decoración y todo? Entonces, esa es la pregunta número uno. ¿Cuál es el primer video que yo subí al canal de YouTube? Pregunta número dos. Hice un video de un desodorante orgánico o de un desodorante hecho en casa. La pregunta es ¿Qué ingredientes usé para hacer el desodorante? Si no saben, aquí les voy a dejar el link del video aquí en la descripción abajo para que vayan y miren el video y me dejen qué ingredientes usé. Fueron tres, los más primordiales, los tres ingredientes básicos que usé. La tercer pregunta va a ser ¿En el video que hice, la decoración que hice del centro de mesa de mi comedor? Aquí abajo les voy a dejar el video porque he hecho muchas decoraciones para el centro de mesa, pero les voy a dejar el link del video. Compré una charolita, una tear tray que es de madera con metalito y está súper hermosa. Me encantó y quiero que me digas dónde la compré. ¿En qué tienda compré esa tear tray? Aquí te voy a dejar el video para que vayas y lo mires y me dejes tu respuesta número tres. La pregunta número cuatro va a ser Fuimos a Tennessee el año pasado de vacaciones a visitar a la familia. Mi hija cumplió años. ¿Cuántos años cumplió mi hija? Le hicimos una fiesta sorpresa. Aquí te voy a dejar el video para que me digas cuántos años cumplió mi hija en su fiesta en Tennessee. Pregunta número cinco va a ser Mi hija y yo empezamos a hacer un reto para bajar de peso. ¿Cuánto pesé yo la primera vez que nos pesamos? Cuando empezamos. Aquí les voy a dejar el video del primer video del reto y cuánto es lo que pesé. Entonces ya sabes, son cinco preguntitas que tienes que responder, pero antes que nada tienes que darle click al suscribirte. Ahora les voy a enseñar muchachas los regalos. Oh, se me olvidaba decirles que van a ser dos las ganadoras. Dos personitas van a ser las ganadoras y la primera persona se va a llevar esto. Es un relojito de Nine West. Está bien bonito. Es un relojito así para que veas la obra y te veas bien fashion. También van a ir este aretito, estos aretitos con este platito para poner tus aretes al lado de tu cama en las noches. Este es de Steve Madden. Y también este otro jueguito de aretitos. Son seis aretitos. Siguiente ganador se va a llevar este, que es de Ellen Tracy. Y es un relojito con una pulserita. Estos aretitos de Aldo, son cuatro parecitos de aretes. Y este otro de Steve Madden es otros aretitos con el platito. Muchachas, de esas dos ganadoras, una, voy a hacer un sorteo entre ellas dos. Y se va a llevar... ¡Ta, ta, ta, ta! Se va a llevar este regalito de la coach. Se va a llevar este regalito. Es el... Para poner el pasaporte, o tus tarjetas de crédito, o lo que quieras. Pero miren qué hermoso está. Es así un azulito brillosito. Y este es para ponerle a tu maleta. Si lo miran, está hermoso, me gusta. Y este se lo va a llevar también una de mis ganadoras. Déjenme tomar una foto. Bueno, muchachas, estos son solamente unos reconocimientos, unos agradecimientos. Y un Happy Mother's Day para ustedes. Dos ganadoras que tenga yo, les voy a decir. Este video que estoy poniendo, voy a poner las dos ganadoras. Y la que conteste primero y me le dé like al comentario de que ganó. Y me conteste gracias o algo. Es la que se va a llevar la cartera de la coach. Así que estén muy, muy, muy atentas. Porque se van a llevar unos regalitos para su casa. Bueno, muchachas, el sorteo lo voy a hacer el viernes 22 de mayo. Así que tienes una semanita para hacer tu research. Para ir a mi canal y ver los videos que te di. Si hoy ya se te hizo tarde. Tal vez mañana ves otro. Pero lo más rápido que puedas. Hasta el jueves tienes para darme tus respuestas. Porque el viernes es cuando voy a hacer el sorteo. Así que les deseo lo mejor suerte. Y espero que todas se suscriban. Cuando me dejen sus respuestas, yo voy a saber que van a estar entrando al sorteo. Veramente tus cinco respuestas y vas a entrar al sorteo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Besos y nos vemos pronto. Adiós. Ya se me había olvidado preguntarles. ¿Notaron la diferencia en la luz? Estoy súper contenta. Mis hijas me regalaron un ring light. Una luz de estas para tomar fotos y videos y no sé qué. Para el día de las madres. Entonces estoy súper contenta y agradecida con mis hijas. Mi hija Cristina, la más grande, fue la que me lo regaló. Las otras cooperaron. Pero estoy muy contenta y muy agradecida y bendecida. Y espero que ahora los videos se miren mejor, muchachas. Que la iluminación sea mejor. Ahora solamente voy a trabajar en el volumen. Porque me han dicho por ahí que no me escucho. Y si es cierto, yo escucho los videos y digo. Se me olvidó bajarle el volumen aquí. Se me olvidó subir el volumen allá. Entonces espero que ya me salgan mejor los videos. Hacerlos un poquito más profesionales. Y aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Va uno creciendo y haciendo mejor videos. Editando mejor. Porque yo soy para la tecnología muy mala. Pero ahí estoy tratando y poniéndole mi 110% muchachas. No se me desesperen. Que va a venir mejor contenido. Van a ver que sí. Bueno, adiós.